Gracias por continuar con nosotros. Como le informábamos desde el día lunes, hubo un movimiento importante a nivel nacional, pero que ya se replica a nivel estatal, que tiene que ver con el presupuesto que reciben los partidos políticos. Un presupuesto bastante amplio, desde año con año sigue incrementando este presupuesto, evidentemente por las campañas políticas, tiene picos altísimos en cada presupuesto federal de egresos y se ha movido esta iniciativa que nació en Jalisco con Pedro Kumamoto como diputado independiente, se replicó a nivel nacional y ahora se ha traído a nivel estatal. Sin voto no hay dinero. Es una iniciativa importantísima que en este momento en el que los sismos se han golpeado importantemente y que han provocado pérdidas tanto humanas como materiales, pues evidentemente que este tipo de recursos serían bastante útiles. Para hablar de este tema vamos a establecer esta conversación con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, que ayer hizo un llamado muy atento a los partidos políticos y concretamente a los líderes de las bancadas en el Congreso local. Y queremos conversar de este pronunciamiento con él. Luis Alberto, muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias a tu público y gracias a ustedes por permitir esta llamada. No, a ti, Luis Alberto, gracias por atenderla. Luis Alberto, platícanos un poco. Ayer nos llamó poderosamente la atención este comunicado que emitiste ya prácticamente por la tarde-noche. Enviaste sendas cartas a cada uno de los líderes de las bancadas del Congreso en un llamado que se vuelve todavía más apremiante. Si lo fue el lunes, como parte finalmente de este presupuesto tan oneroso que se aprobó para el 2018, para las campañas, para los partidos en Guanajuato, pues esta idea todavía se fortalece con otro movimiento a nivel nacional que han llamado en las redes sociales partidos den su dinero. Y es parte, finalmente, yo creo que es un tema que se vuelve colateral, pero que también refuerza esta importante idea de reducir los esquemas de financiamiento para los partidos políticos máxime en momentos como los que está atravesando el país, ¿no? Sí, claro, mira. Y no nada más fue a los líderes, ya se les mandó a cada una de las y de los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato. Bueno, las de ayer fueron rápidamente nada más a los coordinadores de partidos. Correcto. ¿A dónde queremos llegar y cuál es el punto? Entonces, recordar que hace unos días hicimos un análisis en un boletín que le llamamos desde el OCL. Sí. Dijimos que por compasión todavía no sería lo que estamos ahorita viviendo. Pues yo creo que repetimos la palabra por compasión. Deben de empezar a ver la necesidad real del país en dos temas. Uno, en la debilidad que tenemos ahorita en este momento ante un hecho catastrófico como el que se vive. Y en el otro es que día a día vamos separando dos clases de gobernantes. El que está dentro del poder y los que estamos afuera. Y los que estamos afuera probablemente estemos entretenidos en tratar de salir adelante, en tratar de hacer estrategias de negocios, en tratar de que de alguna manera nuestra gente pueda recibir un buen recurso. Pero habrá gente que la cual no tiene ni siquiera la esperanza de eso. Y en esos programas sociales del 47% de la pobreza. Y quizá ellos puedan entender que estamos tratando de lucrar. No, no se trata de lucrar. Se trata de ser claros y objetivos de las necesidades que atraviesa un país. Tenemos que tener un país democrático. Para tener un país democrático se tiene que convencer al ciudadano de que los dirigentes que están en el partido son correctos. Quizá nunca lleguemos al 100%, por supuesto. Pero yo creo que en la medida en que vayamos teniendo ese trabajo y ese ganar a la gente, se realiza. Y bueno, los partidos no habían tenido tampoco estas prerrogativas. Si han de recordar, en épocas pasadas, el único que tenía mayores prerrogativas era el del poder en el momento. Y era el que de alguna manera manejaba su presupuesto. Los demás partidos prácticamente luchaban. Pues sobre todo el PAN, en ese sentido, con una sensibilidad humana de decir no, no quiero dinero porque yo quiero salir adelante. Que la gente sepa que soy una balanza dentro de un partido. Pero hoy todos los partidos tienen esa posibilidad de tener que tener esos recursos. Y entonces yo creo que al tener recursos de sobra o que no son administrados de acuerdo a lo que se pide, pues nos hace confort, nos da una zona de confort. Y esa zona de confort es la que hace daño. Porque día a día, vamos, o sea, ya no tengo ahora necesidad de 100 pesos. Ahora requiero de 150 y mañana de 200. Y para hacer una elección que nos cueste tan alto en cada voto, pues yo creo que no es lo conveniente. Así es. De hecho, la propuesta plantea finalmente que estos recursos se repartan de acuerdo al voto directo. No al número de militantes, no al número, vamos, o la presencia que tenga el partido a nivel nacional, sino concretamente que sea, vamos, que corresponda directamente a la aceptación que tienen realmente, una aceptación real, que se registra en las elecciones, para que eso sea lo que se le entregue, ¿no? Vamos, algo mucho más basado en la aceptación que tienen entre los ciudadanos que más que en la estructura que ellos puedan demostrar, ¿no? Bueno, sí, porque tiene un efecto que es el siguiente. El punto de que el Estado ya mismo actualmente, el dinero que les da es precisamente para eso, para inducir al voto, para lograr que la gente pueda tener ese interés, mostrar cosas limpias, mostrar cosas de resultados, tratar de que las leyes son adecuadas para los ciudadanos. Y día a día se va perdiendo, yo creo que toda esa parte, y entonces después, en lugar de convertirse en eso que te estoy comentando, se convierte en un gasto corriente para el partido, y entonces, pues ya perdió la función para lo que era. O sea, esa ollita de las personas antiguas que decían, esto es para la renta, esto es para la leche, esto es para la ropa, esto es para lo demás, ya se perdió. Entonces, si no tenemos una claridad como los partidos, que no tienen una claridad en que sus gastos están orientados un gran porcentaje para convencer al electorado, pues entonces ya se perdió la situación. Y después se agarran con las situaciones de los partidos que tienen el poder, usar recursos públicos para poder hacer cooptación de votos para el beneficio. Yo creo que la parte seria de los ciudadanos es decir, señores, pues ya no nos perdamos el tiempo, mejor vámonos sobre lo que debe de ser, vamos a tratar de encontrar la mejor forma de que los ciudadanos podamos valorar un gobierno social, un gobierno abierto, un gobierno que dé resultados, un gobierno transparente, un gobierno que incida en resolver los problemas. En todo su conjunto, pues los tres poderes tendrán que tener esa, por eso decimos que ahí tendrán que tener esa independencia, tienen que ser las balancias de los tres poderes, para eso están. Ahora bien, en el comunicado que enviaste ayer, mencionas ya una cantidad aproximada, una cantidad que han calculado. 82 millones de pesos, ¿cómo salió esta cifra, Luis Alberto? Mira, de los votos que de alguna manera se obtuvieron en Guanajuato en el 2015, se hace una, se aplica una fórmula y se multiplica por el número de salarios que están autorizados para poder darle al partido. Entonces, esa parte y esa fórmula en esa liga que estamos ahí mencionando y que aparece en uno de los comunicados, puede entrar a ver realmente cómo es que tuvieron la votación y cómo se hace la fórmula para multiplicar la cantidad que debe de ser. O sea, no es una cosa de quebrarse mucho la cabeza. Nada más así como medida, porque hay veces que dicen que no hay que traer cosas que ya estaban hechas y que mucha gente, muchos de los partidos ya le habían propuesto. Pues sí. En este caso, esta parte de Pedro Kumamoto, él para ganar la elección necesita ocho mil firmas y tiene que hacer todo un trabajo de campaña y de convencimiento a la gente y logra sacar las ocho mil firmas con siete mil pesos y tú divides una cantidad de siete mil entre ocho mil, te va a dar menos de treinta centavos para ir y recabar las firmas. Posteriormente, para hacer la campaña, solamente el Estado le da dieciocho mil pesos y él a su vez saca doscientos treinta mil de donaciones y que además pone un tope porque no deben de pasar de los siete mil pesos un centavo porque si él le costó siete mil sus campañas de recoger firmas, pues tampoco uno quiere que de alguna manera en ese momento tener un compromiso con gente que le pueda dar una cantidad mayor, ¿no? Así es. Entonces, realmente él con cuatro pesos hace una campaña junto con el dinero de los dieciocho mil o a lo que logra y logra tener el doble algunas veces de los candidatos más cercanos como fue el de uno del Movimiento Ciudadano y uno del PAN. Correcto. Bueno, evidentemente hay condiciones muy disparejas en esa repartición, en ese esquema de repartición que hay actualmente. Luis Alberto, ¿te ha contestado algún político? ¿Te han dado alguna respuesta por lo pronto? Sí, me contestó Deti Manrique y yo le agradezco a ella que haya tenido esa disposición a contestarme. Claro, me dice que nos tenemos que sentar porque ella considera que de alguna forma la fórmula pues no abonaría mucho porque ya están muchas cosas etiquetadas que es lo que de alguna manera todos ellos manifiestan de que ya está todo hecho, ¿no? Bueno, lo que no está hecho es lo que estamos viviendo ahorita, que ya está hecho. La pobreza, que también está ahí latente. La necesidad de credibilidad también está latente. Entonces yo creo que es un sentarse de decir en dónde nos hemos equivocado para sacar adelante el país. Tenemos un problema serio con la inseguridad, tenemos un problema serio con la pobreza, con la educación y con otras cosas más. Bueno, y sobre todo yo creo que algo que mencionabas, que lo remarcamos mucho en la nota porque fue algo que nos llamó poderosamente la atención, es el asunto de que lo único que se requiere realmente en estos momentos es voluntad. Voluntad política, Luis Alberto. Claro, yo creo que cuando tú tienes la necesidad de hacer algo es voluntad. Yo creo que todos aquellos que de alguna manera hemos sufrido o hemos aspirado a hacer algo es voluntad la que te pones para hacer las cosas. Te vas a encontrar con un sinnúmero de trabas en un sinnúmero de cosas y eso le decía yo a Betty Manrique. Y perdone que voy a tocar este tema. No me gusta muchas veces tocarlo. Cuando llegamos a hacer el sistema de agua potable en 1976, en una de las etapas se nos dijo que nos iban a meter a la cárcel porque el presupuesto que estábamos usando no estaba orientado hacia lo que debe ser. En ese momento era adquirir, por ejemplo, equipos de alta tecnología para limpiar los drenajes de la ciudad. Fue el primer municipio, el primer lugar que tuvo para comprar esos equipos. Se fue haciendo eso que te digo, esas bolsitas para poder hacer el manejo del dinero. Y ya desde entonces te argumentaban que te iban a meter a la cárcel porque la ley no permitían. Y bueno, pues tendrías que decir, bueno, pues tengo que hacer adelante, sacar adelante un organismo como este, ¿no? Y este es el organismo, por fortuna mucha gente muy, muy respetuosa y amante de la ciudad de León, lo ha impulsado y lo ha seguido conservando y ha tenido la continuidad, que es lo que queremos con otras instituciones y dependencias y paramunicipales, que tengan esa continuidad. Y ahí está la continuidad, hacer uno de los organismos mejor estructurados del país. Pues lo mismo yo creo que en este sentido, si queremos tener un Estado y además un país en ese sentido, yo creo que estamos en el mejor momento de hacer las cosas. Pero todo es con voluntad, voluntad. Así es. Bueno, una voluntad que a veces se manifiesta en cuestiones mucho más complicadas, mucho más complejas. Muchas veces en el Congreso se ciernen reformas que realmente hace mucho más complejo el transitar cotidiano y en esto, que se trata del dinero de los partidos, pareciera que los peros comienzan a fluir mucho más que los cómos, cómo sí poder sacar adelante una reforma que ahorre mucho más dinero a los partidos y que este recurso, evidentemente, se reencauce a cuestiones de necesidades sociales. Y el problema, pues, ahorita es precisamente la postura, la falta de voluntad, tan solo con el tema del sismo, del último sismo que ha provocado, evidentemente, un movimiento ciudadano inusitado, evidentemente, una solidaridad importante por parte de la ciudadanía. Creo que la tarea la están haciendo ellos y en redes sociales, yo creo que también lo has visto tú, Luis Alberto, el poco manifestarse por parte de los políticos, es decir, el mutis en el que primero caen cuando se les propone esta idea, cuando se lanza finalmente al ámbito público esta propuesta de donar el dinero que tienen ya prácticamente etiquetado, pues donarlo, reencauzarlo a la reconstrucción de estos estados, las respuestas han sido muy medianas. Por ahí veíamos a Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI, mencionando que apegados a la ley, es decir, ya de ahí pone un primer freno. Dice que está de acuerdo, pero que tiene que pegarse a la ley. Ahí a lo que dice el INE. Por otro lado, tenemos a Morena, que menciona un 20% inicial, un 20% que creo que bien podría ser un poco más. Vamos a ver cómo genera esta propuesta. Acción Nacional prácticamente no ha dicho nada, no ha dicho esta boca es mía. El PRD, pues creo que también ellos prácticamente, su presupuesto proviene de recurso público, muy pocas cuotas son las que generan, y también como que le han puesto un poco de peros. ¿Es decepcionante? ¿Te parece decepcionante la postura que hasta el momento han tenido en ese tema muy particular los partidos políticos? Bueno, mira, yo creo que el usar la palabra decepcionante sería... Bueno, sí. Poco se esperaba, ¿verdad? No, yo creo que más bien con un poco de... con no una solidaridad de entender el problema real del país. Porque ahora parece que esos movimientos de presupuesto, hace unos días veíamos cómo movieron los presupuestos en la estafa más grande en México, ¿no? ¿Cómo se movieron esos presupuestos si supuestamente la ley tenía que ser aplicada? Así es. Los movieron del A al B, y esa es precisamente una de... El día 28 vamos a hacer una presentación de presupuesto ficticio aquí en el municipio, pero del presupuesto de la ciudad y también del nacional como referente. Entonces, dice el joven que agarró este trabajo, se llama Leonardo Núñez, que lo trajimos aquí a la Ciudad de León, dijo, ¿dónde quedó la bolita, no? ¿Y dónde quedó la bolita? El dinero nada más que se ha movido en diferentes formas, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde está? O sea, cada una de las partes decía, no voy a gastar más que tres pesos en comunicación, y resulta que gastaron 100 o 200, ¿no? Entonces, sí pudieron moverlo, la ley decía que no podían moverlo, lo movieron, lo jalaron de otro lado, lo trajeron de aquí, lo trajeron de allá. Entonces, en este momento, yo creo que si de alguna forma tienen la oportunidad de hacerlo, hay manera de hacerlo, pero como digo, todo con voluntad se puede realizar. Que la ley no permite, pues los que hacemos las leyes o que los que hacen las leyes tienen la oportunidad de hacer modificaciones, si no, imagínate. Sí, 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 digo, la pelota está en su cancha, yo creo que esa es la parte más importante. Me viene a la mente también el ejemplo de la estafa maestra, el importante trabajo periodístico que hicieron mexicanos contra la corrupción, 3 mil millones de pesos malversados. Yo creo que hay cantidades estratosféricas entre lo que se desvía, entre lo que se retiqueta y entre lo que se le da a los partidos políticos. Estamos hablando de miles de millones de pesos al año, que prácticamente son recursos que el ciudadano común quisiera que se emplearan en lo que realmente se requiere. Y en momentos como estos se vuelve un tema, pues evidentemente prioritario. Vamos a esperar, Luis Alberto, que tengamos una expresión más clara de parte del Congreso, concretamente sobre tu propuesta, la propuesta a la que te ha sumado junto con otras organizaciones, periodistas, empresarios. Importante la presencia de las cámaras industriales que se hicieron presentes el pasado lunes en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a ver qué tanto eco se provoca esta iniciativa que evidentemente pues está causada a eso, a mejorar el gasto público, que es algo que yo creo que nadie debería estar en contra. Mejorar el gasto público es un clamor, una demanda ciudadana desde hace mucho tiempo. Así es. Bueno, y precisamente el día 25 pues ahí estaremos apoyando a la organización y sobre todo impulsando esta ley, dándola a entregándoselas a los diputados para que de alguna forma pues no la archiven y la metan como dicen en el congelador, sino realmente le den la importancia de vida. ¿Y qué mejor sería que antes que llegáramos nosotros ellos tomaran una postura más clara y más sana para que ese día que se llegue se le pueda decir ojalá oye, sabes que lo que me vienes a pedir primero lo hice así y en el segundo término, lo que nosotros decimos una vez pasado el tema y el problema que no se quede como tantas cosas que se queda etiquetado y después ya no lo puedes quitar fue temporal y ahora vamos a las organizaciones de la sociedad civil de las ciudades que sí trabajan con un peso cuando la propia autoridad es que gasta diez para hacer un trabajo específico llámale a los niños que están abandonados a los niños de la calle a las madres maltratadas al anciano a tantos y tantos problemas que tenemos en nuestras ciudades sobre todo en los polígonos que ahora le llaman polígonos en desarrollo cuando son polígonos que antes se llamaban polígonos es de pobreza así es entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar y pues aquí lo importante es la participación ciudadana los ciudadanos tenemos que manifestarnos en aquello que no estamos de acuerdo y también igual en este caso tener la libertad de calificar al gobernante porque yo creo que algunas veces el gobernante piensa que debemos de pensar como ellos de que están haciendo todo bien pero pues como todo en la vida yo creo que cuando tu trabajo no se ve pues ahí está precisamente el resultado así es pues bueno con esa reflexión te agradecemos mucho Luis Alberto que nos hayas tomado esta llamada vamos a estar pendientes de la comunicación que puedan establecer contigo los diputados ahí está prácticamente la junta de gobierno la abarcaste con estas cartas con estos comunicados directamente con ellos ya nos dijiste que Beatriz Manrique coordinadora parlamentaria del partido verde ya por lo menos tuvo a bien por lo menos acusar de recibido ¿no? y pues vamos a ver qué actitud después toma sobre esta propuesta pero sobre todo qué actitud tienen los demás partidos y yo me atrevería a decir inclusive el partido que evidentemente tiene mayoría en el Congreso acción nacional a través del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba creo que es fundamental que él también se manifieste al respecto y que tuve una postura y sobre todo apertura a poder comenzar a procesar esta propuesta muy bien no al contrario yo agradezco al público y ojalá que de veras esta participación ciudadana de la ciudadanía es importantísima y sobre todo a los jóvenes les pedimos a los jóvenes que estén pendientes de todos estos cambios que son para beneficio de ellos es el mundo que queremos de alguna manera construir para ellos porque ellos son el pilar para este país y nosotros a los ciudadanos también agradecerles toda esa participación y a ustedes como medios de comunicación por esa esa apertura que tienen sobre todo con el organismo y por todas estas causas muchas gracias Javier gracias a ti Luis Alberto gracias por esta reflexión buena tarde buenas tardes y gracias gracias